Miguel Melfi hace lanzamiento mundial de la última carta Hacer mención de que este estuvo en el top 1 en Raking Ecuador con Teima Kino Compitiendo con Eres un Ángel de Nelson Carrera Es académico de la Academia 20 años Y Césia Saez con Por Ti Ya No Y por último Arte de Andreina Bravo Como bien este lanzamiento promete ser un gran sesillo musical Como siempre han sido los anteriores temas musicales del panameño Miguel Melfi Invitarles a ustedes a que vayan a disfrutar de esta propuesta musical En las diversas plataformas digitales donde ya está presente Así que próximamente viene video crítica ¿Cuándo saldrá el video de esa canción? ¿O ya salió? Yo no lo sé Oriéntame en los comentarios que ya se viene una video crítica ¡Claro que sí!